Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, este, perdón, entré, estaba abierto y... Siempre está abierto. Pasé hace rato, pero como no había nadie, me quedé allá afuera un rato esperando. Anduve caminando mucho tiempo buscando este lugar. Bueno, ya estás aquí, ¿en qué te puedo ayudar? Me dijeron que viniera, que tenía que venir. ¿Te dijeron que tenías que venir? ¿Quién te dijo? ¿Qué esperas encontrar? Solamente quiero que me escuche. Vengo a contarle una historia. ¿Usted conoce San José de Gracia en Aguascalientes? San José de Gracia es el lugar donde se venera la imagen del Cristo roto. Es una imagen de 25 metros, muestra un Cristo devastado, sin un brazo, sin una pierna, sin una cruz. ¿Conoce la historia? Hay una leyenda que dice que un sacerdote encontró una imagen de un Cristo roto en una casa de antigüedades. Conmovido por el deterioro, compró la imagen con la intención de restaurarla. Pero cuando lo iba a hacer, escuchó una voz que le ordenó que no lo hiciera. Quiero que al verme roto, te acuerdes de tantos hermanos tuyos que están como yo. Rotos, aplastados, indigentes, oprimidos, enfermos, mutilados, enfermos. Sin brazos porque no tienen posibilidades ni medios de trabajo. Sin pies porque les han bloqueado los caminos. Sin cruz porque les han quitado la honra, el honor, el prestigio. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. Aunque son como yo, un Cristo roto. Por eso me dijeron que tenía que buscar este lugar. Que tenía que venir a decir que sí, es cierto. Están entre nosotros. Me dijeron que usted me iba a entender. El Cristo, yo lo vi. Yo lo vi, yo fui testigo de su presencia. No te imaginas la cara que puso cuando le dije que eras amigo al procurador, papá. Casi se desmaya. Se le puso blanca la cara. Ay, Ricardo, hijo. Bueno, pero ya vienes para acá. Sí, pa. Ahora nos vemos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá, tuve un problema en la calle. Alguien se atravesó y no pude frenar. ¿Lo atropellaste? Papá, fue un accidente, te lo juro. Fue un accidente. Era un indigente que venía con sus muletas, se tropezó y no lo pude esquivar. Macario, perro, venga. ¿Tú estás bien? Sí, papá, afortunadamente. Chicos, agarren la camioneta y suban un tipo. ¿Dónde lo atropellaste? Aquí en la esquina, cerca del crucero. Llévenselo donde ustedes quieran y tírenlo por ahí, pero aunque sea muy lejos de aquí, ¿ok? Ya, vámonos, antes de que la gente se entere. Ven, hijo, vamos allá. ¡Vamos! ¡Otra vez, Ricardo! Ya no sé qué hacer contigo, caray. Nos estamos metiendo en una bronca, Macario. El mandado no es culpable. Vamos a dejarlo acá. Nada más. ¿Cómo ves? ¿Nos la quedamos? Respeta, Macario, pobre Cristiano. Ni cuenta se va a dar, hombre. Como su pilote carroñero. Y luego te quejas de que te va mal. En lugar de robarle, mejor regálale una oración. Sí, ¿verdad? No vaya a tener una maldición. Y luego nos caiga la mala sal. Aunque, ¿sabes qué? Estaría bueno llevársela al patrón. Para que termine de condenarse el desgraciado, ¿no? Espérate. ¿A poco lo vamos a dejar aquí? Pues, besale a un padre nuestro y ya. Dale, señor, el descanso eterno. Brille para él a luz perpetua. Descansa. Mira lo que han hecho conmigo. ¡Macario! ¡Macario! Está vivo. Vamos a llevarlo a un hospital. Ayúdame a levantarlo. Ándale. Ahora sí, rézale. Ya está bien muerto. Yo te lo dije. Yo no tuve la culpa. ¡Cállate, por favor! Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber la verdad? Sí. Sí lo atropellé. Sí lo atropellé. Pero era un maldito mugroso que no tenía vida. Que no vale ni un peso y tú mismo me has dicho esas cosas. Aunque no valga nada, ¿sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes cómo se llama? Homicidio. Y si no hubiera sido un mugroso, ahorita estarías en gravísimos problemas. Estarías retenido, hijo. ¿Es lo que quieres? ¿Terminar en la cárcel? ¿Es lo que quieres? ¡Ya madura, por favor! ¡No! Ya quedó, patrón. Nos fuimos a tirar muy lejos. Bien. ¿Y eso qué es? Lo traía el difunto. Pensé que al Ricky le gustaría tenerla de recuerdo. ¿Por qué no te callas el hocico? ¿No le viste la cara al mugroso? Seguramente era alguien de tu familia. Que te calles, Ricardo. Lo que cabe hacer no fue ningún chiste, ¿eh? Hijo. Eres mi adoración. Eres mi vida entera, hijo. No me gustaría que echares a perder tu futuro y menos por una persona que no vale. ¿Sí? Ya, sube a tu cuarto. Déjame hablar con los chamacos. Ah, y tú llevas el coche al taller, ¿eh? Y te advierto que tú vas a pagar las reparaciones. Papá, no me hagas eso, por favor. Es justo que pagues a ver si aprendes a cuidar tus cosas. Vamos. Quítate. ¿Eso es todo? Mató a ser humano. Cállate. ¿Padrón? No, nada, patrón. Nada, nada. Sabe que es mi adoración y... ya me tomó la medida. No, nada, nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, chicos. Esto es por la molestia, porque es su obligación y por su silencio. Señor, no me lo tome a mal, pero lo del hombre, pues yo... Esa historia del mugroso para mí ya terminó. Ya no quiero oír nada más de eso. ¿Ok? A ver. Mmm, huele a caoba, a incienso. Esto debe ser una obra de arte. Adentro debe haber algo muy valioso, ¿eh? Qué raro que no te lo hayas robado. ¿Qué pasó, patrón? Me confunde. ¿Qué si a un mendigo con una caja tan valiosa? Pues, seguramente se la robó alguien tan decente como usted. Digo eso, digo. ¿Algo más? No, nada, patrón. Gracias. Con permiso. Te pasas, me cae. Y todo por hacerte caso. Nos hubiéramos quedado con la caja. ¿Qué no le viste la cara al patrón? Le brillaron los ojitos al desgraciado. Ya, hombre. ¿A poco en serio fue tu primer muertito? Mataste a un hombre indefenso. Nuestro trabajo es defender al patrón. Esa es nuestra chamba. Pero no así. Hubieras visto tu cara. ¿No te hiciste los pantalones? Que Dios te perdone, en serio. Ya, hombre. En primera yo no lo maté. Lo mató el Ricky. Yo nomás le di una ayudadita. Mira lo que han hecho conmigo. Me lo dijo con tanta tristeza. Tanta que te conmovió. Qué ternura. Aunque sea lo hubiéramos enterrado. Yo no quiero cargar con ese muertito, Macario. Ya deja de estar fregando. Si quieres ir a enterrarlo, ve y ponle florecitas. Pero más te vale cerrar el hocico. Porque si no, te va a cagar el payaso. Y le va a hacer compañía al mugroso. ¿Entendiste? Yo también estaba asustado. Le disparó y no pude hacer nada para impedirlo. No me atreví a decir nada. Tenía que verlo denunciado, pero... Me quedé callado. Tal vez las cosas tenían que suceder de esa manera. Yo había cometido muchos errores en mi vida. Ese trabajo incluso era un error. Tenía que hacer lo que... Cubrir lo que hacía mi patrón. Solatar lo que hacía su hijo. Sin ser culpable, me convertí en su cómplice. ¿Por qué? Porque necesitaba el trabajo. Porque era lo único que sabía hacer. Porque... Nunca tuve más posibilidades de conseguir algo mejor. Sin brazos, porque no tienen posibilidades ni medios para trabajar. No me podía ir de ahí. Sentí que me habían bloqueado todos los caminos. Fue cuando él se hizo presente. No sé. No sé ni me interesa. Lo único que sé es que mi papá le dijo a los guarros que lo tirara no sé a dónde. Al menos. Sí. Sí, me tiró la letanía que tengo que ser inteligente, que tengo que madurar, ese tipo de tonterías, ya sabes. Pero lo peor de todo es que yo voy a tener que pagar los gastos con mi dinero. Imagínate. Imagínate en qué plan se puso. Así que cuidado, ¿eh? Que sale caro atropellar a uno de esos mugrosos. Mira lo que han hecho conmigo. Mírame. Y mírate después. Lo que haces conmigo, te lo haces a ti mismo. Isaías escribió. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Quién eres? ¡Perro! ¡Macario! ¡Sálte, imbécil! ¿Quién eres? Esto es un verdadero tesoro. Cristo sin cruz, sin brazos, sin piedras es una porquería. Esto no vale nada. ¡Macario! ¡Lárgate, imbécil! ¡Ah! 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 ¡Papá! 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 ¡Papá, me puede! ¡Me está! ¡Me está quemando la cara, papá! ¡Papá! 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 ¡Papá, doctor! ¡Ya harás algo! ¡Papá! ¡Lláme al doctor! ¡Papá! El tejido muscular quedó gravemente dañado. Mire, don Joaquín, no le puedo dar falsas esperanzas, pero tampoco podemos pensar en una curación completa. ¿Podría quedar deforme? Mire, en Estados Unidos se están llevando a cabo nuevas técnicas para tratar con pacientes este tipo de quemaduras. Yo le prometo que mañana mismo me pongo en contacto con mis colegas de Estados Unidos y lo resolvemos. Gracias. Don Joaquín quería vengarse, encontrar al culpable de lo que le había ocurrido a su hijo. Estaba tan ciego que no podía ver que él era el único culpable, que su hijo, que su hijo Ricardo era su imagen y semejanza, que él lo había hecho así. Había hecho de su hijo su propio Cristo roto. Pero seguía sin entender. Estaba encerrado en su dolor, pensando en sus pérdidas en lugar de agradecer lo que tenía, maldiciendo antes que bendecir la oportunidad que él estaba dando. Fue cuando lo volvimos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso? No, no limpies ahí. No, que no limpies ahí. ¡Macario! ¡Perro! ¡Macario, perro! ¡Vengan ya! Lo de Ricardo no fue un accidente. Lo querían matar. Vinieron directamente sobre él. ¿Pero quién, patrón? Por eso te pago, Macario. Tú me tienes que contestar esta pregunta. ¿Quién? Nosotros llegamos luego, luego y no vimos a nadie. Recorrimos toda la casa. ¿Y las huellas que encontramos en la cocina? Por eso, patrón. Las encontramos solo en la cocina. ¿Y cómo llegó ahí? ¿Volando? ¿Volando? Bueno, aquí debe aparecer este mugroso, ¿por qué? Las cámaras de seguridad estaban grabando. Ahí está. Dios mío. Pero, ¿no que lo había matado? ¿No que lo mataste? ¿Y cómo llegó aquí? ¿Quién lo trajo? Encuéntrenlo y tráigamelo. ¡Vamos! Mira lo que te hizo. Lo quiero vivo. Lo quiero vivo para cobrarle todo este dolor. Todo lo que te hizo. Yo no puedo hacerte daño. Eso es lo que tú mismo has hecho contigo. El dolor que estás padeciendo es el mismo que causaste algún día. Estás sufriendo lo mismo que hiciste sufrir. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tú me conoces. Sabes quién soy. Pero siempre te negaste a escucharme. La primera vez vine como un cordero y me sacrificaron. Ahora regreso como un león. La primera vez. No, no, no. Tuviste que le vacíe la pistola. No había nada hace rato. Ni modo de que las flores hayan crecido así de rápido. ¿Y entonces qué? ¿Nos equivocamos del lugar o qué? No, no, no. Fue aquí. Mira. Te digo que lo que estamos haciendo no está bien. Nos vamos a condenar, Macario. La vieja de estar fregando con eso. Pareces vieja mocha. ¿Por qué no nos vamos a condenar si el moroso está vivo? ¿Eh? Más bien, se está pasando de vivo. Y hay que estar muy abusados, ¿eh? Porque si ya se descritó del Ricky. Aunque, ¿sabes qué? ¿Por qué se arriesgó a entrar a casa del patrón? Más bien, anda buscando algo. No. Más bien, anda queriendo recuperar algo. Una caoba, un incienso. Esto debe ser una obra de arte. Pero adivina quién se va a adelantar. Está quemando la cara, papá. ¿Qué pasó, papá? ¡Papá! ¡Sie llamando! ¡Vaya, a salvo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vaya, a salvo! ¡Vaya, a salvo! ¡Vaya, a salvo! Gracias. Gracias. Un cristomocho. Sin cara, sin cruz. Esto es una porquería. Regrésalo a quien se lo robaste. ¿Cómo le haces para meterte a la casa, desgraciado? ¿Quieres ganar dinero vendiendo a tu salvador? Esto no vale nada. Pero voy a ganar mucha lana entregándole tu pellejo a mi patrón. Todavía no entiendes. Me has herido tantas veces. ¿Estoy así por ti? Pues vas a quedar peor. Macario, no sabes lo que haces. Lo que tú mismo te estás haciendo. Tira el arma. Tira el arma. Se me hace raro que el mugroso hubiera podido entrar en la casa sin que nadie lo viera. Por fuerza necesitaba tener un cómplice aquí adentro. No, patrón. Yo escuché unos ríos y lo encontré. Aquí estaba, se lo juro. Aquí estaba el mugroso. No jures en vano porque eso es pecado. Dámelo. ¿Y por esta porquería tú y tu cómplice intentaron matar a mi hijo? No, patrón, ¿cómo qué? ¿Lo quieres? ¿Es lo que quieres? Toma, quédatelo. Patrón, yo le juro que de verdad... No jures en vano porque eso es pecado. No, por Dios. Y no es bueno morir con tanto pecado en sí. No. Llama a la policía. Diles que este desgraciado fue el que atacó a mi hijo. Y que lo encontré robando. Tú viste que fue en defensa propia. Al principio pensé que era un castigo por todo lo que había hecho. Que Dios lo había castigado. El castigo y la redención dependen siempre del camino que cada quien decide tomar. Todos tenemos libertad de elegir. Y Dios siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Ellos son los mensajeros. Los intermediarios. ¿Por qué estamos tan ciegos? ¿Por qué siempre nos negamos a escuchar? Tenemos miedo. Tenemos miedo. Tenemos miedo de ver el reflejo de nuestra propia imagen. De lo que hemos hecho con nosotros mismos. Dale, señor, el descanso eterno. Brille para él a luz perpetua. Descansa en paz. Descansa en paz. ¿Por qué no están como yo? Rotos. Aplastados. Indigentes. Oprimidos. Mutilados. Que todos se niegan a mirar en mí su reflejo. Nadie quiere ver lo que han hecho conmigo. Me han lastimado. Me han golpeado. ¿Quién eres? Me han insultado. ¿Quién eres? Solamente tú me dedicaste una oración. ¿Quién eres? Tú lo sabes. Tú sabes quién soy. No tengas miedo. Soy lo que han hecho conmigo. Lo que cada uno de ustedes ha hecho conmigo. Un Cristo roto. Búscame y tráeme de regreso. Aquí es donde tengo que estar. Te hice venir para que vieras eso. Es una talla muy fina. No sé qué tan antigua puede ser y tampoco si se puede restaurar. Un Cristo roto no se debe restaurar. ¿No conoces la leyenda? Nadie sabe cómo apareció el primer Cristo roto. Lo único que se sabe es que es la representación de todos los necesitados. Los enfermos, los lisiados. De todos aquellos de quienes los demás desprecian. Bueno, en esa descripción, podremos caber todos. Esa es la idea. Ver reflejada en una imagen imperfecta la propia imperfección del hombre y la perfección de la misericordia de Cristo. Ah. Pero sigo sin entenderte. Cristo se entregó al sacrificio en la cruz. Pero esta imagen nos regala el concepto más perfecto de su sacrificio. Por eso no se puede ni se debe restaurar un Cristo roto. Porque representa la perfección de su sacrificio por todos nosotros. Yo tenía un bendigo. ¿Te lo vendió? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Por qué te interesa tanto saberlo? Este Cristo no llegó a ti por casualidad. ¿Entonces? No sé, hay cosas que son inexplicables. Te prometo que haré mi mejor esfuerzo para tratar de entender. Cristo cargó con todos nuestros pecados y murió en la cruz. Y se entregó voluntariamente al sacrificio para salvarnos. Sí, esto ya me lo habías dicho. Esto es un mensaje, ¿eh? Un recordatorio. ¿De mis pecados? Devuélvelo. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Te lo vendo? El único que vendió a Cristo fue Judas. Y se condenó. Te lo digo muy en serio. Devuélvelo a su dueño. Con permiso. Nadie quiere ver lo que han hecho conmigo. Me han lastimado. Me han golpeado. ¿Quién eres? Me han insultado. ¿Quién eres? Solamente tú me dedicaste a una oración. ¿Quién eres? Tú lo sabes. Tú sabes quién soy. No tengas miedo. Soy lo que han hecho conmigo. Soy lo que han hecho conmigo. Lo que cada uno de ustedes ha hecho conmigo. Un Cristo ornoto, un Cristo ornoto, un Cristo ornoto, un Cristo. Búscame y tráeme de regreso. Aquí es donde tengo que estar. Mañana nos vamos a los Estados Unidos, hijo. Vamos para que te atiendan en el mejor hospital. Fue Macario. No sé cómo, pero estaba de acuerdo con ese méndigo. Fue él que lo hacía entrar en la casa. ¿Y sabes para qué? Crean esto. Que no vale nada. Ni siquiera lo pude restaurar. Papá, déjame así. ¿Qué? Que por favor no hagas nada. Déjame así. Pero hijo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no voy a hacer nada por ti? El doctor Najera me dijo que ya contrató a los especialistas que te van a atender. Nos vamos a ir a vivir allá. Te voy a comprar un coche nuevo, hijo. Vamos a viajar. Quiero que seas el más feliz del mundo, hijo. Cueste lo que cueste. Papá, por favor, déjame así. Déjame así, por favor, papá. Hijo, tranquilízate. Déjame así. Para que recuerdes a los que están como yo por tu culpa. Para que te acuerdes que cada cosa que haces contra ellos la haces contra mí. Eso es lo que dice tu hijo. Pero tú no lo entiendes. Nunca has querido entender. Sí. Quiero reportar un homicidio. Y... Y la muerte de una persona atropellada. ¿Quién eres? ¿Quién te está dejando entrar a mi casa? ¿Quién te manda para hacernos daño? Tú mismo. Con el ejemplo que le das a tu hijo. Con todo el daño que haces a los que te rodean. Ya, déjate de estupideces. Dime quién eres. ¿Quién te manda? ¡Papá, no! ¡Papá! Por favor, no le pegues. Es él el que te quemó. Él te quiso matar y... No, papá, no fue así. Yo mismo tuve la culpa. Yo me quemé estupidamente. Fui yo. ¿Qué dices? ¡Vacario! ¡Lárgate, imbécil! ¿Quién te manda ahí? ¡No, papá! ¡No le pegues! ¡Papá, detente, por favor! ¡No! ¡No le pegues, papá! ¡No lo defiendas! Lo que le haces a él, me lo haces a mí, papá. ¡Por favor, detente! Él va a pagar por todo lo que te hizo. ¡Por todo el daño que lo está haciendo! ¡Papá, por favor! ¡Papá! Abre los ojos, Joaquín. Mira lo que estás haciendo. Papá, detente, por favor. Te lo suplico, por favor, detente. ¡Joaquín, abra! ¡Joaquín, ¿qué está pasando? ¡Abre la puerta! ¿Por qué no escuchas, Joaquín? ¿Por qué te niegas a escuchar? El que le está haciendo daño a tu hijo eres tú mismo. Lo que me hagas a mí, te lo haces a ti mismo. Se lo haces a tu hijo. ¿Por qué no quieres escuchar? Ojo por ojo. ¿Qué es lo que quieres? De Cristo. Papá, me voy a hacer una locura, papá, por favor. Te lo regreso si me devuelves a mi hijo. Papá. Devuélveme a mi hijo. Suéltelo, don Joaquín. Suéltelo a su hijo. Suéltelo, por favor. Hijo. Papá. Reza por mí. Pídele que me perdone por todo lo que le hice. Te amo, papá. Te amo, papá. Te amo. El arrepentimiento es el camino a la rendición. Tu hijo está comenzando a recorrerlo. No, no, no. No, no. No, no, no. No. I... No. No, no. No. No, no. Señor Joaquín Toledo, queda usted detenido por los delitos de homicidio en primer grado de Macario López y Ricardo Toledo. Gracias. Quiero que al verme roto te acuerdes de tantos hermanos tuyos que están como yo, rotos, aplastados, indigentes, oprimidos, mutilados. Quiero que te acuerdes de ti mismo al verlos a ellos. Quiero que reconozcas el daño que te haces al hacérselo a ellos. Quiero que veas cómo te vas lastimando al lastimarlos a ellos. Quiero que veas lo que has hecho con ellos. Porque es lo mismo que has hecho conmigo. Porque ellos son como yo, un Cristo roto. No hay cuerpo. No hay ninguna evidencia de algún cadáver. ¿Nos quiere tomar el pelo o qué? ¿Nos quiere tomar el pelo o qué? No hay ninguna evidencia de que te acuerdes 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 Gracias por ver el video. Quiero que reconozcas el daño que te haces al hacerle daño a los demás. Quiero que veas cómo te vas lastimando al lastimarlos a ellos. Yo pagué la parte de culpa que me correspondía. Respondí a la justicia humana. El tiempo que pasé en la cárcel me sirvió para entender el mensaje. Para comprender que tenía que venir. Que venía que pedir un lugar. Un lugar para mi Cristo. Y también, si es posible, cuando alguien pregunte que... Pues le cuente a usted la historia. Es verdaderamente hermoso ver reflejado en una imagen imperfecta. La propia imperfección del hombre. Y claro, la perfección de la misericordia de Cristo. ¿Eso fue lo que dijo el anticuario? Porque eso es lo que significa un Cristo roto. Por eso nadie iba a restaurarlo. Gracias. Gracias por compartir tu historia conmigo. Gracias a usted por escuchar. Me voy. Tengo que seguir. La gente tiene que saber que es verdad. Están entre nosotros.